bienvenidos a todos a la serie de Dark Souls 2 otra vez a ver, tengo cosas que contarles por ejemplo me han preguntado en los comentarios que si estos videos son en vivo y no son en vivo he tenido problemas para hacer en vivos porque no hay paz básicamente no hay paz o sea de día aquí hay un negocio y pues es un negocio de audio alarmas y todo eso entonces muy difícil para mí hacer directos en ese momento por la noche en cualquier momento puede llegar alguien y prender no sé a veces se ponen a licuar cosas a romper la cocina lo que sea y es mucho ruido entonces sería muy incómodo para ustedes también escuchar eso a través de los micrófonos porque yo lo he escuchado en la grabación y es bastante molesto así que por eso decidí empezar a grabar además de que es más cómodo y si pasa alguna situación en la que hay mucho ruido puedo parar y cortar además de si puedo grabar estos videos tarde en la noche o a la hora que sea y pues no dejarlo sin 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 los capítulos de la serie de Dark Souls que si me gusta hablar con ustedes pero pues no todo es como queremos así que no les digo no les cuento más mis problemas y vamos a continuar a ver cuántas muertes por caída alcanzó al final de la serie así que a darle que le pasa al juego alguna razón se me cambió la resolución del juego no tengo ni idea de por qué a ver por dónde íbamos no me acuerdo vamos a ver así habíamos acabado de derrotar a se llama esta a la pecadora se reavivó en la que era primigenia pues vuelve a caer directamente este juego lo han cambiado mucho yú Tú has adquirido la alma de un antiguo Sí Eso es más que la mayoría de Andet O bueno A ver, joder, destreza Tenemos un montón, pero Hay una cosa que odio Que es esto de la adaptabilidad Pero démosla así Vámonos Un puntito aquí, un puntito aquí Un puntito aquí, un puntito aquí Muchos aquí Ese güey Ni idea MF hija Vamos a llegar hasta el final No Ahí no puedo subir mis armas Trozo de titanita Fragmento grande En el otro herrero sí podía Pero... Tengo que ir hasta allá Bueno, ahora pensemos Para dónde íbamos No sé Supongo que voy a continuar el camino de acá Que nos dejamos aquí Yo me adelanté y fui Y me metí por acá Maté al primer boss Facilito Pero ahora vamos más chetados A ver qué tal Porque hay otro boss ahí Que es más difícil Aquí la tremenda pantalla de carga Joder Qué raro ¿Por qué no está abierto esto? Vamos por aquí ¿Será por aquí? Si no Hostia ¿Y estos? Están durmiendo Hostia Ok Nos echan para atrás Au Vamos What? Y ahora estos boques están parados Y con ganas de matar Espera, espera, güey Espera Cuántos de... Hmm Corro peleo No sé Ay, déjame lo paso Son cansinos estos Me va a pereza pelear Mucha gente aquí Que me dará teleportado Ok, vale Ahora Vino un ejército persiguiéndome Atrás Oye, ¿por qué puedo...? ¿Por qué puedo invocar Aparece ahí? No sé ¿Puedo invocar? Uy, se devuelve Ok, no llegan hasta acá Creo que debía haber empezado Desde aquí Señora, usted Me da muy mala espina Este milagro Es bastante gracioso Lanzar relampo A ver, tengo un camino por allá Tengo otro camino por allá No sé por qué No sé por qué mi cerebro Se mal acostumbró Al dar solzuno Y estoy tratando de De correr o saltar Con los botones del otro Au No, no me pegaron A ver, ¿quién es este? What? Oye, aquí está Esto se les podría dar parrifas Si... Digo... Este Tal es por la espalda Bueno, tú encárgate Yo quiero dar este Mierda Mierda Un día de vinculación Limita la reducción de EPS Si te conviertes en hueco Me vale verga Imaginen que se cae Uy, le quito bastante vida Gente, yo sé que invocar Y bla, bla, bla Pero es que... O sea, miren esto Como chorrocientos enemigos Malo que perdemos aquí Peleando contra esto Que... Parece que me persiguen Hasta el fin de los días Por lo menos que distraiga What the fuck ¿Qué pasa esto? Hola What? No pega nada No pega nada Este wey O por lo menos distrae Misión divina Es que son muchos enemigos Aquí abarrotados Oh oh Es el del pinchito Eh Me acaba de pegar Desde atrás Porque sí Mierda Aquí como hacemos No tenemos escudo Au A ver A ver A ver Por dos Creo que sí Iba a necesitar Un escudo Aquí Ah Escudo Resistencia al fuego Fuego, 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 fuego Este Eh Mames Mames Pucho de dragón Pedorro Bueno, no es un dragón Es un weaver 25 A ver Alguno mejor Uh Toca Toca porque No, no, no No nos va a dar pasar Es un asqueroso Es un asqueroso Es un asqueroso Empatado No me acuerdo Se le voy a cortar la cola A ver Ah bueno Lo mato Mientras cambia de arma Ok Está mamadísimo este wey A ver Una gema de vida Una gema de vida Fije humano A ver que el enemigo aquí es un cabrón también Vamos a chutar uno de estos Y más que el resto Un viejo conocido What ¿Qué le pasa? Está bailando Hola ¿Es usted El Orstein? ¿Es usted El Orstein? Me han dicho Lo que pegó Lo que me va a hacer ¿Es usted? El Orstein? ¿No se supone Que el Orstein Se murió? Pues si así le pego Con Con la vida extra Que le da al juego Por tener a un aliado ¿Cómo será Si esto es ¿No? ¿Cómo será este? ¿Cómo será tournaments? ¿Hue ¿No? Estos ni se despidan ni nada Ahora que hicieron En Facebook de poner Esos grupos Mierda Ahora todos los influencers Están haciendo grupos para sus Para la gente Ahora yo no sé Quien te ha invitado a un grupo de no sé qué Hola Yo voy donde se me da la gana Que pedo Creo que este Si yo me pongo A esto Creo que me decía otra cosa Tranquilo Nunca te harías una noche de la blanca Y no tengo nada más que decir Empezar No No Señor No sea grosero No sea grosero Alguien me dijo que usara Labardas Pero no puedo La mamalona No me acuerdo si matar a ese güey Tenía alguna repercusión Pero No me acuerdo No me acuerdo cuál era la forma De que te hablara bien No tengo ganas de ser amistoso Ahora Era la cosa Era la cosa Ah Me puede transportar ¿Dónde está ahorita? Acá Bueno y aquí qué Qué verga Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Pelea Con Chua Uy Que se cae A la mierda El que pega Qué vale Te asegura Creo que podría tirarla Pero Esta hija de perra Como una locura What the fuck Me viene a apuñalar Con ese coso Qué tal What the fuck What the fuck Cuánta becura Este cae Me saca Peligrosa esta tipa ¿Qué vamos a estar todo el día? ¿Vale a acá Lo hechizo O qué Toca así Ay se curó Mierda Hija de perra Deja de curarte Maldita Maldita Chupé Esta tipa Muy fuerte Yo creo que estoy usando Un arillo Que no es Párate Párate Que no Párate No Ah, zorra Joder, loco A ver, bravo Tacho Espérame Hostia, que viene a matarme Que viene a hacerme la apuñalación Bueno, toca recurrir a las antiguas tácticas Las antiguas tácticas No se muere, no le acaban los hechizos Que asco Se me olvida Cámara del ídolo ¿Para qué fue todo esto? Para no pagarle por esa llave Ya que no voy a usar milagro Esta tipa es una zorra Me cobra por una llave que tiene ahí gratis Y acá es A ver Otro Dos Tengo que pegar otro golpe y ya Esto que aquí que hubo una masacre o qué No me acuerdo si aquí hay pares invisibles o algo así Bueno, puertas invisibles ¿Y este? Tranquilo, eh Este cabrón que hace aquí Por un poco de hueso sublime What? Ok, un guerrero de esto aquí cubriendo un tesoro que vale pito No sé yo si hay alguna historia de... Con respecto a eso Que me lo digan Que yo no lo entiendo ¿Estás en käyttura aún? ¿Y el cabrón que hace aquí? Cada una de las calles y el cabrón, ¿no? ¿No? ¿Si? ¿Por qué se va a hacer? No, no, no! Qué miedo Qué miedo oscuro ¡Hostia! ¿Este cabrón dónde salió? Qué susto Ahí no Oh, rayos Ah, tengo No sé cuándo la cogí, pero bueno Señor, reviva rápido Por mandarlo a dormir otra vez Un camino por ahí Otro camino por ahí Acá Sí Voy a agarrar por aquí Vamos a explorar por aquí A ver qué hay Bichos asquerosos Con esos ojos Qué asco me dan Me dan mucho asco Hostia Qué es eso Qué hacen estos bichos aquí Hostia Uy Uy Qué vale Au Ahora sí Uy, un fragmento de estos Joder Están jugando a otro juego En el que abrir cosas Es con la X Y ahora me estoy curando No Uy, no vi que saqué Bueno Hay que revisar nuestras armaduras A ver si hay una mejor Listo Y una huellas ahí Hola Puta idea Lo único que no me gusta de esta armadura Es que cuando camino Suena como El eco de la armadura Como El metal que cruje Que cruje Lo que sea Y parece que me estuvieran siguiendo Echamos vueltona Amashula No me falta daño Pero tengo muchas armas Quiero comprar algunas cositas Abuela A ver Necesito Esto Total Total Compramosle alguna cosita Al gitano Este Que no Que coño Que con este botón no se he curado Este me vende algo más Madura de la pecadora Será buena Ni idea Madura de caballero de élite Joder 8000 Compré bravo A ver Si una buena compra Acabo de botar mis almas Ah Efectiva y wonder Acabo de botar mis almas Me lo venía a venir Me lo venía a venir A ver Hablando de cortes Ahí tuvimos un corte A ver En que estábamos Uy tengo 21000 almas Vamos a ver si Si podemos mejorar un arma Creo que de daño vamos bien Pero Este güey está obsesionado Necesitaba Trozo de titanita Y la otra Titanita grande Pong Decía que tengo 8 Bueno Son las que puedo comprar Estar más como mejor ¿No? En destreza Y no sé que es lo otro Ah Sigamos así Hasta ahora no he tenido problemas Sigamos pues Joder En serio Estoy jugando a otro juego Ah ya les dije Y se cogen las cosas Con la X Mi cerebro está atrás tocado Me acabo de acordar Que tengo uno Tengo más Ahora sí Vamos al muelle De nothing Tengo más No se No se No se No se No se oscuro y esa flecha esa flecha venía por mi no me acuerdo creo que pasaba algo creo que pasaba algo si prendía todas las hogueras si tengo un arma de fuego no debería prender una hora de hoguera me recuerdo que no fui a la primera parte quieta, coño joder hostia le mato de uno y estos no a la verga a ver aquí si hay muchas paredes de estas pero no me acuerdo donde están más de que la hayan cambiado de sitio también para variar hostia este está haciendo el tremendo combo y el arquero ese no para de tirarme y no pegarme no son de los que explotan explote eso en la cara no hay nadie por atrás yo no sé si pasaba algo por hacer esto me sirve hostia 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 Ese está allá Y me está viendo O sea, me está persiguiendo ¿Por qué? Ni siquiera me ha visto ¿Viste cabrón? Hostia, la trampiña Que verga Aquí sí hay, quieto Ya Me mata acá Bueno Es un pobre vacapundo Acabo de venir yo ¿Cómo llegaba yo arriba? No me acuerdo ¿De arriba? ¿De arriba? Sí, ganas Ahí, ahí Hostia Me sorprende No me hagan un golpe Hostia, qué susto Son oscuro y con enemigos que salen de la nada Uy ¿Qué tal? Pero si nos vimos hace como me di ahora No sé No sé A ver A ver No sé No sé No sé Aquí te atacan porque sí Estamos igual esto es como salir después de las nueve en cualquier parte del choco tremenda la lucatieri y luego vine aquí para... ¿Has escuchado de los muertos? Estos dos seres humanos afectados a la muerte y hasta que finalmente se convierte en hollow y un hollow nunca puede ser humano uno puede escurrir este maldito, solo con la ayuda de los seres encontrados aquí asumiendo, por supuesto, que las legendas son truas y solo esperan ya no tiene la máscara yo tratando de verle la cara ella fue por lo que tiene para adelante cuchillado no no oh ¿Por qué a estos no muertos pedorros? No los mato de un golpe, pero a los otros sí Betuazaber ¿No? Sospechoso ¿Este? La mierda Cabrones Hostia Esa violencia Y eso es... WTF ¿Qué es eso? Que verga estoy oyendo Quítate aquí currucado Vea, ahí hay para meter un... ¿Cómo se llama eso? Una piedra de cierre de farros ¿Pero para qué? ¿Hay algún atajo aquí, no? ¿Cómo voy a chutar una de estas? ¿Por qué? Me quedan dos de estos Hostia Buenas Estos cabrones están durmiendo Estos mueren de una Aguantan más cuando están distraídos que cuando están peleando Eso no tienen sentido Eso no tiene sentido Uy, la paré invisible What? What? Uy, no me fijé Debería ser un mímico Estaría jodido Me paré por aquí No Ahí está No se ve ni madre Hola Señor Están como apendejados Están como apendejados Que verga es eso? Hostia Que sonido tan horrible Au Tengo Por ver qué pasa Hostia Acaba de atravesar una flecha Está aquí escondido Ok Uy, me hizo la espartana Au Hijos de perra Son unos certos Son unos certos Iluminemos todo esto Hola Hola Oye, por aquí ya había venido Que cansinos son los de las flechas Lévale Ah, esos eran los bichos que están gritando Uy Au Coño Hostia, que me muero No aguantan, pero sí pegan un montón ¿Y esto? Voy a ir a matar solo porque hacen un ruido horrible A ver Hostia, lo que aguantan Au Au A su maquima lo que me pegó Qué verga ¿De cuándo pegan tanto? Hostia Me estaba rascando Hijo de perra ¿Hay algo? Buenas Hola, mierda Chinga A su madre Hostia 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 Oye, pero no están asustados Cabrón Me troleo la luz Túnica reída Espada Ancha Oh, oh Hostia, que me dañó la espada Tenía una mierda de estas Que si estoy viendo es que no me han dado nada de almas Estafa este sitio No hay nada aquí Parece que hay algo aquí Algunos pegan, otros no pegan No Buenas En serio que no había una pared aquí Me parece que sí ¿Es que se abren solas? Bueno, solo Bueno, si hay una y me la salté Me dicen porque no sé No me acuerdo dónde era Esa mierda Talismán de plata Que verga La trampa ahí De la verno Espadón Si nos vamos a dos espadones Es que es raro, güey Que sí me acuerdo que aquí había algo Que sí me acuerdo que aquí había algo Hmm Ah 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 Que ya puedo ir a doble espada normal Mierda Había otro Otro encendedor Ah Fuck Estúpido No ¿Pasa o no? Chales O Acá le había puesto cuidado como ha llegado el barco Este también le dará por tumbar la pared Gracias What the fuck Au Puto ¿Y ese? What the fuck Hostia Au Este carajo así ahí Hola ¿Me lo pegó? Ah Ay que me caigo Que me caigo No quiero morir ahora Que me tocaría repetir toda esta mierda Está muy lejos Está muy lejos Hostia Que susto me pegó Buenas Voy a cagarles el palo Por el sonido me di cuenta No me fío yo No me fío yo Relentiza la degradación del equipo Me sirve Aumenta la carga máxima Va a ponerme este Verga Mi antorcha Mi antorcha Mi antorcha Hostia que me muero No me he dado cuenta No No he visto mi vida Verga Y creo que no abrí el atajo No Contador de muertes estúpidas Tengo un montón No Bueno Gente Ya se la saben Media maratón Me he puesto el anillo De curarme A estos cabrones ¿Qué hacen aquí? Si me lo chingo ¿Qué hacen aquí? Eh, hola Quiere dejar de pegarle a la pared Tranquilo eh Au Joder, malditos arqueros Buenas Se veía sospechosa No 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 Este cabrón que hace aquí Loco Está lleno de gente mala o loco que hacen aquí Que verga Ahí se me sorprende gente que está aquí rando en medio de un montón de enemigos y no les pasa nada No Es que los ignoran A ver que vende este Aumenta la estabilidad Y ya tengo No 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 ¿Qué es esto? ¿Está igual? Psst Que virga El tipo LNBC más memorable Este atajo me hubiera podido ahorrar una corrida Vámonos pues Ya casi oye el este cheleando Uy, ¿los bichos que estaban aquí? Ah Pegar con doble si los echo para atrás ¿No hay otra? Gente, si me he saltado una me dice Que no parezca yo los leo Que no tenemos tiempo de responder O se me olvida ¿Y este? Echándose un bañito Estaba cagando Y esta marca ¿Qué? ¿El Bradley? No había visto la marca No había visto la marca No había visto la marca ¡Au! ¡Lucatiel! ¡Lucatiel! ¡Chales! ¿Qué? ¿El Bradley? ¿Qué? ¿El Bradley? La de maldita ¿La de mancos? Toma ¡Hostia! Este cabrón que se perdió No les pega nada Pego más yo 20 veces que ellos Pero por la risa los invoco Un tesoro por aquí Esta gente bien aleteada A ver Let's go A ver los NPCs Let's go a matar Mientras tanto yo Voy a tirarle todo lo que tengo ¿Por qué? Porque me sobra A ver ¿Esto qué hace? No le hace nada ¿Esto? Cuchillito Nada ¿La bomba? Nada ¿Esto hay algo? 39 Que sad ¿Qué va tengo? Tendrá nada más para tirarle ¿Lo matan o no? La batalla de los NPCs Lucatiel con mitad de vida Resiste a pegarle Bradley ataca El sentinela flexible Se queda bien pendejo Y usa a su hermano Para pegarle a Lucatiel Vámonos Vámonos Y a meses Lucatiel se tira de cara Y recibe de lleno What the fuck Let's go La pelea más interesante Que podría yo acabar De dos golpes Se roba la kill Oye, están rotísimos los NPCs What the fuck Este bot es una mierda Porque se alcanzó a subir el agua Pinches bosses todos pedorros De este juego Ah, pero en los DLCs Ahí sí Nos van a Nos van a abrir en canal Llama de piromancia Y así es como Una sola persona Mató A Cuarenta piratas Y les robó el barco Para qué exactamente No sabemos Cómo el barco Se dio la vuelta Completamente Si no tenía Forma de darse la vuelta No sabemos Que sabemos Que vamos a ir A un sitio Donde ya matamos A todo el mundo Yo acá ya estuve Buenas Por cierto Yo me dejé Algo aquí ¿Dónde fue Que me lo dejé Por arriba Por abajo ¿Dónde ya lo cojo? no sé creo que pensé en cogerlo cuando tuviera que volver pero esto demora mucho en subir y bajar a ver intentémoslo si no es que me muero porque caía era para acá, no? eso cimitarra una mierda a ver que armas tenemos esta es la que me dieron, joder tengo tres cimitarras oh mira esta zen destreza digo ah, pero necesito fuerza esta arma se ve prometedora yo si ya no me voy a abrir la puerta me van a dejar aquí encerrado vamos vamos que asustan lo que no me acuerdo es por donde irme ahora y se cayó ¿saben qué? voy a usar uno de estos porque me da pereza ir hasta por allá ahora ¿a dónde me va a mandar? hostia a ver qué arma me da este jefe me gustaría ir con un arma de jefe ya que en el Dark Souls 1 no pudimos coger ninguna ultra espadón del perseguidor me la sopla espada combada espada arqueada alma del sentinela flexible tengo tres esta chida también voy a comprar esta y no me puedo comprar la otra porque mierda lo veía venir además el sentinela de las ruinas cállate el Craig ese como se llame cambia la cimitarra por esta pega menos pero no puedo hacerle ¿por qué? necesito 25 25 de destreza y 15 de fuerza ¿yo cuánto tengo? voy a sacar la calculadora ¿me alcanza con la destreza? ¿o será la fuerza? hay 6 no lo sé no me acuerdo de los cálculos no me alcanza no me alcanza 25 15 7 16 supongo que es la fuerza de lo que me falta espero estarme gastando las almas almas del pedo pero bueno almas es lo que hay no aguantamos nada pegamos solo tres básicos pero los que pegamos reventamos perfecto ya está a ver eh esa es la misma si los pongo al revés ah coño era este no sé me gusta más el otro aunque pronto creo que voy a cambiar esta espada por 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 esta es una espada mierda espada rota de ladrón espada corta espada 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 vamos a mejorar esto para ver que tal que necesita hueso de dragón oh la mierda ya no lo puedo mejorar más hueso de dragón petrificado ni idea de dónde habría conseguido ese armadura nada bueno eso es mejor que la otra más o menos pega sangrado ya que como los que se compraron la play 5 hay que justificar la inversión ahora lo que no sé es para dónde no me acuerdo para abajo para arriba señor gitano solo vengo a comprarle cualquier cosa para que aumente sus mercancías ¿cuál no ha entrado aquí? si no huele agradable bueno es lo más hermoso que me han dicho que viniendo de una furra esto no me dará una pista para dónde ir ahora normalmente en Dark Souls 1 los NPCs te decían a dónde ir ahí entre líneas te decían pero aquí estoy viendo que se la sopla todo qué verga uy era este que iba a cambiar creo que sí a ver tú en serio en serio yo ya vengo ya fue por ahí ya fue por ahí por el foso será por el foso no tengo la rama esa 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 así tengo una por aquí por allá por aquí por allá creo que sí por aquí por aquí Sí, 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 sí. Aquí es donde te trampean Muchos asqueros No es feo, es horrible No son feos, son horribles Bueno gente, con tremenda waifu lo vamos a dejar aquí Chao Suscribanse y comenten, por favor, para que me acuerdo Chao 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 Chao